Bueno, ¿cómo abrir una caja fuerte? Si no tienes llave o no sabes el pin. Esta normalmente funciona con el pin a pin, pero no vamos a utilizar nada de pin. También va con la llave de aquí. Pero tampoco vamos a utilizar la llave. Así que ladrones, preparad. Dais dos puñetazos. Esto no se abre. A ver, vamos a probar, no se abre. No quiere. No quiere. No quiere ahora mucho. Vamos a. Y ya está. Y listo. No. No.